6, 27 minutos de la mañana, un viejo fantasma vuelve a tocar las puertas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es la masacre del aro perpetrada hace 26 años por los paramilitares del bloque minero en Ituango, en el departamento de Antioquia. Mataron en ese momento 17 campesinos en el año 1997 y es una herida que sigue abierta y que aún tiene muchos interrogantes por resolver. Tal vez el interrogante más importante es si Uribe Vélez, que era el gobernador de la época y el ejército, sabían de los planes de las AUC y no hicieron nada para evitarlo. Sobre eso dará su versión en la fiscalía el expresidente Uribe, lo hará bajo versión libre el próximo lunes, después de que él mismo le pidiera a la fiscalía que lo escuchara. Uribe ha negado saber cualquier cosa al respecto y va a hablar del aro y sobre el homicidio también del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que fue perpetrado en febrero de 1998. Para estos efectos, el testimonio de Salvatore Mancuso, que ha dicho en la JEP que sí, que Uribe sí sabía y lo está responsabilizando directamente, es clave. Pero será también determinante si entrega pruebas que en más de 17 años que lleva declarando no ha entregado. Uno de los interrogantes es si existió la famosa condecoración del entonces gobernador de Antioquia a Francisco Enrique Villal Bernández, que es alias Cristian Barreto, quien participó en esta terrible masacre del aro y se entregó a la justicia tres meses después. Juan Cabrera